¿Qué tal? Muy buenas noches, se cierra el telón del Cartagena Festival de Música, ya concierto final, despedimos esta edición número 18 de este importante evento musical y tenemos que decir gracias a Cartagena por recibir esta fiesta de la cultura, de la música, de los mejores sonidos del mundo, gracias a los artistas invitados nacionales e internacionales, pero sobre todo gracias al público que asistió de manera masiva a los diferentes conciertos, no solo aquí en el Centro de Convenciones, en el Teatro Adolfo Mejía, en la Capilla de Santa Clara o de Santa Teresa, diferentes locaciones donde estaba la música del Cartagena Festival, allí estaban decenas de personas disfrutando de estos recitales. Bueno, hablábamos ahora del concierto final, el que protagoniza en este momento la Orquesta Sinfónica de Cartagena, Orgullo de la Ciudad y Orgullo del Festival, interpretarán obras de compositores extranjeros, pero también nacionales y así suenan en este momento. Los bellos sonidos, simplemente les decimos adiós, gracias, ya nos despedimos del Cartagena Festival de Música y nos volveremos a ver en el 2025 en este encuentro musical, por lo pronto nosotros nos vemos el próximo lunes en nuestra emisión de Noticias RCN, gracias al equipo técnico y periodístico de Cartagena que nos acompañó en este cubrimiento. Chao, feliz noche.